Algunas personas creen que comer chocolate en ayunas es una mala idea, ya que puede aumentar el azúcar en la sangre y causar problemas de peso. Sin embargo, existen algunos beneficios sorprendentes de comer chocolate en las primeras horas del día que valen la pena considerar. Para ello, vamos a revelar los últimos hallazgos científicos que explican sobre los verdaderos efectos del chocolate en nuestro organismo cuando se consume en ayunas. También, vamos a proporcionar varias recomendaciones para que puedas consumir el chocolate de manera saludable. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza, hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si como chocolate en ayunas. El chocolate contiene una gran cantidad de nutrientes que son beneficiosos para la salud. Algunos de estos nutrientes incluyen el magnesio, el cobre, el potasio y la vitamina C. Además, el chocolate también contiene flavonoides, que son compuestos antioxidantes que pueden ayudar a proteger la salud del corazón. Estudios han demostrado que comer chocolate con regularidad puede mejorar la salud cardiovascular. De hecho, un estudio realizado en 2010 encontró que las personas que comían chocolate con regularidad tenían un riesgo un 32% menor de desarrollar enfermedades del corazón. Además, estos flavonoides pueden proteger contra el daño celular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas tales como el cáncer. El chocolate también puede ayudar a mejorar la salud cerebral. Un estudio realizado en 2014 encontró que el consumo regular de chocolate podría mejorar la función cognitiva. Los investigadores creen que los flavonoides presentes en el chocolate pueden ser responsables de estos efectos positivos. Otro beneficio del chocolate es que puede ayudar a controlar el peso. Aunque el chocolate contiene calorías, también es un alimento muy saciante. Esto significa que puede ayudar a evitar el picoteo entre comidas y reducir el apetito. El chocolate también contiene cafeína, que puede mejorar el estado de ánimo y aumentar la energía. La cafeína en el chocolate es más suave que la cafeína en el café, por lo que es menos probable que cause nerviosismo o insomnio. Por último, comer chocolate en ayunas puede mejorar la digestión. El chocolate contiene un compuesto llamado manteca de cacao, que ayuda a lubricar el tracto digestivo y puede aliviar los síntomas de la indigestión. Antes de continuar con el desarrollo del contenido recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Es importante destacar que consumir chocolate en ayunas puede tener algunos efectos adversos, ya que contiene una sustancia llamada teobromina, que es un estimulante. Cuando se consume en exceso, puede causar nerviosismo, taquicardia e hiperactividad. También puede aumentar el riesgo de desarrollar migrañas. De igual manera, contiene azúcar, lo que puede causar picos de azúcar en el cuerpo y eventualmente dolores de cabeza. Por último, el chocolate también puede aumentar el riesgo de caries. Para evitar estos efectos secundarios. A continuación, vamos a proporcionarte algunas recomendaciones para consumir chocolate de manera segura. Primero, consuma una pequeña cantidad. Comer una o dos piezas de chocolate negro o con leche por día es suficiente. No consuma más de lo recomendado, ya que el exceso de chocolate puede aumentar el riesgo de obesidad y problemas cardiovasculares. Segundo, elija el chocolate negro. El chocolate negro contiene menos azúcar y grasa que otros tipos de chocolate, por lo que es más saludable. También tiene más antioxidantes, lo que puede ayudar a proteger la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Tercero, no coma chocolate con relleno. Los chocolates con relleno suelen tener más azúcar y grasa, por lo que son menos saludables. Evite los chocolates con crema, nata o caramelo y opte por los chocolates con menos azúcar. Cuarto, no lo coma con otros alimentos. Comer chocolate en ayunas puede ser beneficioso si se consume solo. Si lo comes junto con otros alimentos, puede aumentar el riesgo de obesidad y problemas cardiovasculares. Seguir estas recomendaciones le ayudará a comer chocolate de manera segura y saludable en ayunas. Sin embargo, es importante recordar que el chocolate sigue siendo un alimento con alto contenido de azúcar y grasa, por lo que debes consumirlo con moderación. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información. Gracias por ver el video.